Estamos acostumbrados a caminar por la Tierra, a ver lo que hay encima de la Tierra y a convivir con todo lo que hay encima de la Tierra. Sin embargo, apenas nos damos cuenta de que bajo nuestros pies también existe la vida. La vida bajo Tierra tiene nombre, es la biosfera oscura y es un ecosistema tan enorme que su tamaño es más del doble del que ocupan todos los océanos del planeta juntos. No hablamos de justo bajo nuestros pies, hablamos de profundidades medidas de hasta varios kilómetros bajo la Tierra. En las profundidades de la Tierra se esconde un mundo vivo y desconocido y todavía estamos comenzando a explorarlo y comprenderlo. Nadie sabe aún lo que existe ahí abajo, ni cuántas extrañas especies hay, ni hasta qué profundidad llegan, pero científicos de la Universidad de Tennessee en colaboración con más de mil investigadores y la Deep Carbon Observatory han hallado un mundo absolutamente increíble de seres vivos bajo Tierra. Ese mundo es tan inmenso que es del orden de 245 a 385 veces mayor que la masa de carbono de todos los seres humanos en la superficie. De hecho, se cree que el 70% de los pequeños microorganismos de la Tierra, como bacterias y arqueas, viven a gran profundidad bajo Tierra. Los científicos conocían que había muchos seres vivos capaces de subsistir en ambientes extremos, pero no se esperaban que fuera todo un mundo gigantesco de vida bajo Tierra. Existen proyectos enormes de los que vale la pena hablar, y este es uno de ellos, en el cual trabajaron más de mil científicos durante 10 años de trabajo, sondeando y obteniendo muestras de suelo de hasta 5 kilómetros por debajo de nuestros pies. Gracias a este trabajo han descubierto que la biomasa total, la biomasa total de nuestro mundo, de criaturas extrañas que viven bajo nuestros pies, superan las 15.000 millones de toneladas. Esto es lo equivalente más o menos a multiplicar por 300 todos los seres humanos del mundo. Efectivamente la cantidad se escapa a nuestra comprensión, y la verdad es que resulta muy difícil de entender que haya tantos, pero tantos seres vivos que, bueno, están pues justamente bajo Tierra, ¿no? Viviendo, la verdad, en un ambiente que es, la verdad, puedo garantizar imposible para nosotros. Esa cantidad de seres vivos ya tiene nombre. Se les denomina biosfera profunda o biosfera oscura también. Todos han de ser forzosamente animales con superpoderes y capacidades que les tienen que permitir vivir en entornos de extrema presión, de extrema temperatura, de muy poca nutrición, que bueno, apenas sacan de rocas y, está claro, vivir sin aire. Y preguntaréis, ¿cómo son realmente estas criaturas? Pues veréis, se sabe bastante poco de este ecosistema. La verdad es que se sabe que son más o menos el 70% de las bacterias del planeta y que la mayor parte son organismos diminutos como, bueno, las citadas bacterias y, bueno, también hay cusanos, arqueas y algunos tipos de seres que podríamos decir que son extremófilos. Pero no se descarta que existan bajo Tierra seres desconocidos. A día de hoy, la verdad es que es imposible saber si es posible que haya ahí debajo criaturas que pertenecen a otro tipo de especies animales, a especies animales desconocidas y que, bueno, que definitivas sean nuevas. Lo que sí se sabe es que, digamos, que esas criaturas llevan bastante, mucho tiempo ahí abajo, millones de años. Y hay algo curioso. Los investigadores comprobaron que a cuanta más profundidad, más edad tienen esas criaturas. Lo que también se ha descubierto es que este tipo de organismos que están a kilómetros bajo Tierra tienen que estar en un estado muy extraño, muy similar a una hibernación constante. Todo para, bueno, efectivamente poder soportar las condiciones extremas que se dan a tanta profundidad. Hablamos, bueno, de extrema presión, escasa nutrición, exceso de temperatura, hablamos de bastantes grados más que en la superficie y, bueno, la falta de oxígeno, efectivamente. Son como, digamos, superseres vivos. Fijaos, porque os voy a enseñar uno de ellos. Uno de ellos es este que veis, que es el Geogema Varossi. Este organismo unicelular prospera normalmente en respiraderos hidrotermales en el fondo marino, pero también puede estar a gran profundidad bajo Tierra. Hablamos de que, bueno, de que este tipo de organismos que tienen una forma como de esfera crecen, atención, a temperaturas de hasta 121 grados centígrados. 121 grados centígrados, es decir, una temperatura bastante superior al del agua hirviendo. Y bueno, respecto al descubrimiento, preguntaréis, ¿no? ¿Cómo se llegó a este gran, o diríamos tan enorme, descubrimiento? Pues veréis, se logró muestreando muestras de suelo marino de las Islas Galápagos. Fueron allí a las Islas Galápagos y sondearon el suelo y perforaron sacando muestras que estaban debajo del nivel del mar unos 2,5 kilómetros, es decir, 2,5 kilómetros por debajo del fondo marino. Y lo que es la plataforma continental, perforaron 5 kilómetros bajo Tierra para, pues también, sacar muestras de, ya os digo, de esas extrañas criaturas. Hace años, ni sospechábamos de esto. De hecho, los científicos ya dicen que hace 10 años no teníamos ni idea de que hubiera tantos seres vivos bajo Tierra. Y que fueran, efectivamente, seres vivos muy extraños. Muchos de ellos, extremófilos. Ante todo este descubrimiento, se pronunció este científico, que es Rick Colwell, que bueno, que es un especialista en microbiología. Dijo que había una diversidad genética de vida debajo de la superficie que es al menos igual o tal vez supere a la que hay encima de la Tierra. Encima. Es decir, toda la diversidad animal y genética que hay arriba. Y la verdad es que no sabemos mucho al respecto. Podríamos decir, efectivamente, que son seres vivos oscuros que se ocultan bajo Tierra. Lo mejor de todo es que se cree que, bueno, que a profundidades desde 10, incluso 11, o hasta 12 kilómetros bajo nuestros pies, también hay vida microbiana y muy extraña. Por lo que aún queda mucho que investigar. Yo lo que me pregunto es, si hay esto en la Tierra, ¿qué habrá en Marte? ¿Qué habrá en las lunas de Júpiter Europa o, por ejemplo, en la luna de Saturno Encélado? ¿Qué habrá en ese océano subterráneo que se cree que, bueno, hay allí? Yo la verdad estoy seguro de que tiene que haber algún tipo de vida. Y este descubrimiento, la verdad es que así lo sugiere. Además, hace poco, bueno, como muchos conoceréis, aterrizamos en el asteroide Bennu. ¿Y qué encontramos allí? Hay moléculas de agua que seguramente estarán acompañadas de materia orgánica, tal y como se ha visto, por cierto, en el planeta enano Ceres. Ahora bien, volviendo a la Tierra, la verdad es que me surgen muchas preguntas sobre la, esa materia oscura, viva, que hay bajo Tierra. Como por ejemplo, ¿cómo se mueven estos seres? Me refiero si se mueven en masa o se mueven individualmente. ¿Qué papel tienen estos seres en lo que es la, las profundidades de la Tierra? ¿Cómo actúan estos seres en los eventos geológicos a gran escala? Como por ejemplo, bueno, los terremotos. ¿Qué papel tiene toda esta biomasa viva en, bueno, en esos eventos geológicos? Y otra de las preguntas que me asaltan es, ¿comenzaría la vida sobre Tierra o comenzaría la vida bajo Tierra? Ojo, porque esto, cuidado, eh, podría romper todo lo que sabemos sobre, bueno, el comienzo de la vida en nuestro planeta. Pero aún hay más preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacen para sobrevivir durante tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan exactamente ahí toda esa biomasa? En fin, la verdad es que nos surgen, numerosas preguntas sobre este gran descubrimiento. Gran descubrimiento que todavía acaba de empezar y continuará durante todo el año 2019 para, ojo, atención, publicarse al completo en octubre de 2019, en donde se verá el alcance completo de toda esta materia viva y oscura que hay bajo nuestros pies. Gracias por estar ahí, gente. Nos vemos aquí en Atraviesa lo Desconocido en el siguiente programa. Hasta la próxima.